Todo lo hacemos y de corazón, todo se hace de corazón y estamos muy contentos porque sabemos el logro y apoyando siempre a la señorita Lumilia que es nuestra presidenta. Somos un grupo y entre todo la unión hace la fuerza, así que lo hicimos y dijimos vamos a lograr este objetivo y lo logramos. Y como siempre Indus Olgara logra lo que realmente pelea y lucha y sí, se logró, se logró un objetivo más grande y la verdad que estamos re contentos. Estamos cansaditos pero realmente estamos felices, contentos, con el corazón lleno de cosas buenas y sobre todas las cosas sabiendo que mucha gente va a recibir su empanado hoy en otro día tan tradicional y también un poco distinto por todo lo que estamos trabajando con la pandemia. Pero bueno, tenemos que hacer lo mejor posible para poder acompañar a todo lo que estamos viviendo tranquilos y también que sientan que la juventud está con esa gente y que realmente nunca les va a dejar solos. Yo siempre digo que es una gran bendición el hecho de que la sociedad haya recibido bien a este grupo de jóvenes que realmente como siempre digo viene con ganas de emprender, con ganas de generar ideas y sobre todas las cosas con mucho amor, cariño y respeto porque siempre decimos que nosotros entramos a los barrios caminando y salimos de los barrios caminando. Y lo más interesante de todo esto es poder interiorizarnos en cada familia y entender cómo es la vida de ellos cotidianamente, cómo la pasan, si su suelo les alcanza bien y en qué nosotros podemos cooperar con ellos. Y la verdad que estoy súper contento, súper emocionado. Hoy es un día totalmente de alegría porque realmente muchas personas por ahí nos habían dicho que no íbamos a llegar, que no íbamos a poder y lo logramos, lo hicimos con mucho sacrificio, con mucho amor y bueno, estamos con todas las pilas de hoy. Nosotros empezamos desde jueves, estábamos ya con el tema del picado de verduras y demás. Ayer nos abocamos a todo lo que era el repugio de lo que era las empanadas y hoy ya va a repartir. Espero, cabe aclarar que nosotros veníamos con cuatro semanas previas de ir a tocar puertas de todos lados, mercado central, mercado concentrador y la verdad que agradecer a esa gente realmente que apoya, que nos escucha porque realmente se toma su tiempo para escucharnos y para tratar de entender la dimensión que conlleva Indus Solidar y la juventud más que nada. Y sobre todas las cosas también he hecho asimilar que por ahí la juventud está un poco distinta y que está cambiando muchas cosas y lo más lindo es el apoyo que recibimos siempre. El mayor límite lo pone uno mismo, uno puede ir hasta donde quiera y mientras quiera lo puede hacer, tiene que pelear por sus sueños. A la juventud les digo, peleen por sus sueños, peleen por su idealismo y sigan adelante y decirles que una caída no es una derrota, que solamente es un tropiezo que deben levantarse, limpiarse y seguir adelante porque en la vida se van a cruzar con millones de cosas, con millones de piedras, pero solamente son piedritas que uno lo puede desplazar y seguir su camino si es lo que realmente quieren.